al canal especializado en videovigilancia mi nombre es Héctor en este pequeño vídeo tutorial que es enfocado no solamente el cctv sino principalmente a la electricidad vamos a compartir un interruptor de escalera como yo lo puedo utilizar en cctv en la descripción está en mi número de mi whatsapp si tienes alguna consulta te podré colaborar nosotros estamos en guayaquil ecuador nos dedicamos a la venta instalación de todo lo relacionado a sistema de videovigilancia retornando el tema por ejemplo tengo una empresa o una casa y yo necesito encender un foco para mejorar la luminosidad o varios focos en la parte exterior en la parte interior para mejorar o colaborar con las cámaras y se puedan ver a color o quiero que tenga mayor visión y necesito encender desde dos áreas puede estar por ejemplo en un área de la bodega y en la otra área de la bodega para ver la parte exterior para ver la parte exterior entonces tengo que tomar en consideración que debo de comprar los unos interruptores que tienen tres tornillos llamemos o tres posiciones llamémosle así un taco que tenga tres tornillos no son de dos son de tres entonces vamos a llamar el interruptor 1 lo vamos a llamar a interruptor 2 lo voy a llamar b el de en medio en el de en medio es donde yo siempre lo va a colocar la fase o lo va a colocar el neutro eso es lo primerito que tengo que tomar en consideración para que se me puede encender varios focos a la vez entonces cómo sería el diagrama el diagrama el objetivo encender un foco o varios focos para mejorar la luminosidad donde tengo las cámaras de forma manual yo lo voy a es de noche escucho algo quiero encender las luces y estoy en mi dormitorio aparte de encender en mi dormitorio lo pueden encender abajo de la sala ese es el enfoque fase va en el medio como les comentemos llamémosle este interruptor a este interruptor número b son de tres tornillos para hacerlo más sencillo que se llama interruptor de tipo escalera y yo puedo combinar el 1a le puedo tirar un cablecito al 1b y la tercera el tercer tornillo a lo puedo colocar un cable al 3b y del medio va a salir hacia el foco y del foco se va hacia el neutro entonces yo simplemente haciendo un análisis yo me percató que si me va a encender el foco cuando se cumpla la condición que condición como yo le hice un puente cuando esté en la posición número 1a y 1b si me va a encender entonces en qué momento me enciende cuando el interruptor esté si está y si está me va a encender o sea si están las dos posiciones por ejemplo como yo pase el puente de 1a a 2a significa que si me va a funcionar veamos un poquito mejor yo le pongo en el 1a lo suicheo pasan los electrones me llega a la posición 1b y si está en la posición 1b me va a encender el foco me va a encender el foco porque porque yo el cable citó lo estoy pasando de la posición 1a a 1b si yo hubiera puesto 1a a 3b ya no se me cumple la condición significa que no se me enciende entonces en la posición sería 1a y 3b para que se me encienda el interruptor entonces como yo le pase el cable de 1a a 1b estoy haciendo un pequeño puente de igual forma de 3a a 3b esta es la forma como yo le estoy pasando el puente el cable para que se me encienda si se me va a encender cuando cumple la condición sea 1a la posición 1b cuando sea 3a y 3b el resto de posiciones no me va a funcionar un vídeo tutorial pequeño y puede ser de utilidad saludos desde guayaquil ecuador